Hola criaturas prehistóricas, mi nombre es Terax30XC y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno pues hoy les traigo nuevas filtraciones sobre Goxilla contra Kunk Que pues han salido muchas nuevas filtraciones según oficiales Que pues creo que si son la mayoría oficiales Pero pues bueno, hoy se las voy a estar diciendo Este video no va a durar mucho Porque pues no, si son muchas pero son muy cortas Además yo soy una de esas personas que no sabe dar las cosas muy detalladamente Pero pues si, hoy voy a hacer lo posible por hacer eso Así que pues bueno, la primera filtración creo que es sobre Bueno, que no va a durar, va a durar menos de dos horas Menos de la anterior que fue Goxilla King of the Monsters Del Monsterverse Va a durar alrededor de como una hora con 40 minutos O 45 de ahí para arriba Porque pues se acaba de decir que un grupo de personas Ahorita creo que ya terminaron esa película O le están haciendo unos arreglos, no sé Pero un grupo de personas dejaron ver la película Ya habían terminado la película Pero los creadores dejaron a un grupo de personas Dejaron ver la película Para que pues criticara como se debiera Para ver que estaba mal y que estaba bien Y pues puede ser que ahorita estén arreglando Lo que la gente dijo que estaba mal Pero pues así es la cosa Y pues hubo un usuario que andaba diciendo que fue a ver la película Y así Y pues muchos demás usuarios le andaban preguntando cosas sobre la película Una de estas cosas que le preguntaron fue sobre si Si iba a haber un ganador definitivo A lo que él respondió que sí Va a haber un ganador definitivo Pero el titán que perdió No se va a morir O sea, se quedó con vida No se murió el titán que perdió Pero acaba de decir que sí va a haber un ganador definitivo Aquí hay una de las imágenes oficiales Pero si se ve así borrosa Es porque se ve como están en el cine Ahí viendo la película Ahí se ve la pantalla Pero esta sí era una de las imágenes oficiales de la película Solo que hay que recordar que De Godzilla contra Kong El original de allá de Asia Ganó King Kong Creo que terminaron en el mar Y solo salió King Kong Dando a entender que pues Él fue el victorioso de la batalla Aquí están las fotos de las imágenes oficiales Y aquí vamos a ver esta cosa Este Godzilla con esta armadura roja Ese de aquí Bueno, pues creo que acaban de decir Los usuarios que vieron la película Que ese Godzilla con armadura roja no sale Solo querían alborotar a la gente A los de la película Porque además no tendría sentido Que a Godzilla de repente Le salieran esas cosas O solo hay de dos formas Que le nacieran O que se le hayan puesto los humanos O sea, no tiene sentido Y pues creo que Meca Godzilla si va a salir Y pues va a la última batalla Van a pelear en una ciudad de Japón O de China Uno de esos dos Que pues va a haber una ciudad Muy iluminada Ya saben que las ciudades de allá De China y de Japón Son muy futuristas Con muchas luces Y ahí va a ser la batalla final Porque recuerden en el 2014 En la de Godzilla Cuando peleó con los mutos Que pues esas filtraciones de Godzilla Y una de las cosas que le preguntaron Que si iba a haber un villano Y pues de hecho Meca Godzilla De hecho esa es su razón ¿No? De la película Porque va a salir Esa es su razón De que salga en esa película Que él va a ser el villano Pero pues bueno Caturas Prehistóricas Ya no estoy subiendo Mastercraft Porque pues Estoy construyendo mi ciudad Y así Pero bueno Tal vez si suba video próximamente Tal vez la otra semana Pero De Mastercraft Pero bueno Nos vemos en la próxima Cuídense Y Adiós